así como la compañera Jessica ya está ya está hablando para entregarle su regalo a la madre bueno amigos así seguimos con la entrega de las canastas de víveres ahorita estamos ubicados acá en el malanquial parte del cantón el jardín aquí la venimos buscando doña santos de parte del canal jerry el chapín y suscriptores colaboradores le hacemos entrega por lo del día de la madre que dios la bendiga doña santos doña santos gracias acá también venimos a buscar a doña tinita porque también es madre aquí está juntando su fuego como pueden observarla muy agradecida doña tinita ahí recibe su canastido de víveres vamos 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 bueno compañeros acá nos dirigimos ya estamos en sector el calvario también haciendo la entrega a una de las madrecitas de este sector ahí la van los compañeros muy motivados ya cansaditos pero echándole ganas al cien por ciento doña micaela buenos días feliz día de la madre doña micaela aquí vemos a las compañeras ya un poquito cansaditas pero echándole ganas bueno amigos a ver cómo se sienten en esta linda mañana en los días doñita feliz día de la madre que dios la bendiga vaya muchas gracias igualmente gracias mamita que dios la bendiga que dios la bendiga vaya gracias feliz día de la madre gracias 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 feliz día de la madre bendiciones feliz día de la madre de parte de jerry en chatillos todo es feliz día de la padre de la madre gracias que la pase bien gracias ella o yo gracias vaya que se la pase bien gracias acá nos encontramos con unas madres de cantón las rosas feliz día de la madre esto es de parte de jerry el chapín acá está Mavi haciendo la entrega a una de las mamás del cantón el cantón la rosa voy a empezar yo soy don Romo, lo hacen mi esposa Chere, Rode García Meli Santizo y ella de Tupin entonces don Sarco mi esposa Ana entonces que pasen feliz día de la madre y que yo la bendiga que Dios lo bendiga gracias que se la pasen bien feliz día nos vemos venimos a buscarlo a las madres buenos días que nos han apoyado el día de hoy le hacemos entrega este es un regalito que pase feliz día de la madre y que Dios la bendiga feliz día de la madre que Dios la bendiga que se la pase bien vaya de nada feliz día de la madre y acá también nos vamos ubicando hacia otra madre de familia acá vamos llegando hacia ella buenos días aquí le venimos a buscar un regalito para levantar el día de la madre es de parte de Jerry el chapín gracias gracias va ahí la entregamos de parte de Jerry el chapín por lo del día de la madre no es del canal Jerry el chapín feliz día de la madre vaya gracias doña Irene ahí le vamos a hacer entrega a una abuelita también que la encontramos de plano ya del mercado y ahí podemos ver a las compañeras acá nos encontramos en Cantón la Cruz vamos encontrando bueno buscando a más madrecitas ¿cansada Mavi? ya no porque ya no subo ya no pero aún así seguimos al 100 claro que sí al 100 siempre por lo del día de la madre gracias de la paz de Dios nos bendiga por acompañarnos de nosotros muchas gracias bendiciones muchas gracias y aquí nos dirigimos con más madrecitas amigas amigas gracias feliz día de la madre feliz día nos dirigimos con los compañeros como lo dije hace rato en busca de más madrecitas vienen las compañeras ¿cómo se sienten? muy encantadas pero la ves muy contentas satisfechas por el gran apoyo que nos dan los instructores muchas gracias bendiciones para usted y familia para todos bendiciones feliz día feliz día de la madre 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 ¿cómo estás de ánimo Tim? ¡Woo! 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 estamos culminando y entregando a todas las mamás que hemos encontrado sí gracias a Dios es una bendición y recalcando y agradeciéndole a todas las personas feliz día de la madre feliz día bendiciones de parte del canal y les vamos a hacer entrega de una pequeña feliz día gracias 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 y llegando a todos a todos a todas las personas y a todas las personas y nos acompañan ¡woo! 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 Gracias la pasta de víveres por el Día de la Madre. Gracias a ti. Y Dios las bendiga y feliz Día de la Madre. Gracias a ti. Y Dios que las bendiga. Dios que les dé más fuerza. Gracias. Feliz día, se cuida. Bueno, ahí vamos con las compañeras con toda la actitud. ¡Puchica, mami! De parte del canal y todos los colaboradores del canal les vamos a hacer entrega de una zucanasta de víveres por el Día de la Madre. Gracias a ti. Feliz día. Feliz día. ¿Ya cayó? Buenos días. Feliz día. Le venimos repartiendo esto por el Día de la Madre. Gracias. Que Dios las bendiga. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día de la Madre. Gracias. ¡Gracias! Esto es fácil. El tamate que viene. ¡Gracias! Feliz día de la Madre. ¡Se cuida! Así es como seguimos buscando a más madrecitas. Algo cansada. ¿Cansadas? Muy cansadas. Súper cansadas. Voy a tomar Tepsi Chorro. Tepsi Chorro. ¿Cómo la vamos a tomar? Tepsi Chorro, dijo. Tepsi Chorro. Y a los compañeros quieren agarrar el agua de la pila. Buenos días. Buenos días, doña Chaya, doña Madre en general. Y ahora que al día de hoy venimos a visitar desde el canal Día de el Chapí y nuestros suscriptores colaboradores que les han hecho posible esta ayuda. Les da gracias a Dios que se han colaborado con nosotros. Él es don Romulo Asenso, más conocido como don Momo, su esposa Tere, este, Jerry Jiménez y don Troye García. Y a un señor más conocido como Sapo, su esposa Ana. Ellos le envían esto por el día de la Madre que Dios las bendiga. Gracias. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Nos vemos! Así es como las madrecitas nos agradecen. Bendiciones a los suscriptores. Que Dios los bendiga. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!